Bienvenidos a la educación del futuro, hoy la mejor plataforma educativa y lo mejor de todo, gratuita. En este video mostraremos la historia de la plataforma que está revolucionando la educación a nivel mundial. Un recurso de aprendizaje personalizado para todas las edades, ofrece ejercicios de práctica, videos instructivos y un panel de aprendizaje personalizado que permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo, dentro y fuera del salón de clases. Y no, no estoy vendiendo suscripciones. Pues Khan Academy es la primera escuela virtual gratuita del mundo donde personas de cualquier lugar del planeta con internet tienen acceso a la educación en áreas fundamentales como matemáticas, ciencias y computación, entre muchas otras. Ya habíamos hablado de esta gran plataforma en nuestro primer video de aplicaciones para enseñar matemáticas. Para aquellos que no lo conozcan, puede verlo aquí a la derecha. Si quieren que hagamos un tutorial avanzado de Khan Academy, déjanos saberlo en los comentarios. Salman Khan inició este proyecto gracias a su prima de 12 años. ¿Quieres saber cómo continuó esta historia? Quédate y te contamos cómo se desarrolló este emprendimiento. Curiosamente, Khan no viene de una familia adinerada. Su padre se separó de su madre cuando Salman solo era un niño. Durante su infancia eran pobres. Su madre trabajaba en un supermercado y en un hospital. Ella, que tenía una licenciatura universitaria, siempre había tenido como prioridad darles una buena educación a sus hijos. Tenían una cultura familiar de la educación. Comenzó a tomarse los estudios más seriamente, a ser más competitivo y allí fue cuando entró al MIT. Y eso fue lo que lo empujó. Tras recibir sus cuatro títulos en el MIT y en Harvard, Khan comenzó trabajando en medios donde pudo aprender cómo funcionaban las inversiones. Le gustaba mucho ese trabajo, pero Khan Academy era más fascinante para él. Salman Khan empezó este proyecto viviendo en Boston, cuando daba clases de matemáticas por teléfono a su prima de 12 años. Empezó a funcionar bien, ella comenzó a mejorar el rendimiento en sus clases de matemáticas y empezó a darle clases a sus hermanos menores. Entonces comenzó a circular en la familia la noticia que Salman estaba dando clases particulares gratuitas. Y por supuesto, cada vez más miembros de la familia y cada vez más parientes lejanos comenzaron a pedirle ayuda a sus hijos. Dos años después, en 2006, ya les estaba dando clase todas las noches a 10 primos. Fue en ese momento que empezó a desarrollar un software que les hiciera las correcciones necesarias y les diera un puntaje correspondiente. Después, un amigo le sugiere que convirtiera sus clases en videos para poder subirlos a internet y a YouTube. Salman le dijo que YouTube era para subir videos de gatitos tocando el piano, pero cuando llegó a casa decidió intentarlo. Los primeros dos videos que puso en YouTube eran sobre conceptos de álgebra y preálgebra. Después de un tiempo, se da cuenta que sus videos los están viendo más personas. Las audiencias seguían creciendo así hasta llegar al año 2009. Cuando ya tenía unos 100.000 suscriptores, funda Khan Academy como una academia con la misión de hacer videos educativos gratuitos. El momento decisivo de dejar el trabajo y dedicarse definitivamente a Khan Academy fue cuando ya llevaba dos o tres años desarrollando el software y se dio cuenta que lo que era un hobby tenía un potencial enorme. A finales del 2008, el volumen de estudiantes que estaba siguiendo a Khan Academy era tan grande que Khan ya no daba abasto. Junto con su esposa y unos buenos ahorros, decide renunciar a su empleo y dedicarse 100% a Khan Academy. Conseguir la primera donación no fue fácil. Seguían sumando personas, pero nadie ponía un peso en el proyecto. Una y otra vez, los empresarios a los que se acercaba Khan le decían que su labor era muy meritoria, pero que por el momento no podían aportar dinero. En total, pasaron nueve meses, nueve meses, hasta que llegó la primera donación significativa. Y fue de la manera más inesperada. En mayo del 2010, llegó una donación de Ann Doer por 10.000 dólares. Khan le agradeció por correo electrónico. Ella le sugiere que se encontraran en las próximas semanas para que Khan le contara más sobre su academia en línea. Cuando se encontraron, una de las primeras preguntas fue ¿Cuál era su misión? Él le responde que quería crear una educación gratuita para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Ann le dijo que parecía una meta ambiciosa, pero que no entendía cómo estaba manteniéndose económicamente. Y él le respondió, la verdad es que ya no me puedo mantener, vivo de mis ahorros. Ann se quedó sorprendida. Cuando Khan llegó a la casa, recibió un mensaje de texto diciendo, tienes que poder mantenerte económicamente. Te acabo de mandar 100.000 dólares. Meses después, el propio Bill Gates, que había conocido la plataforma para ayudarle a su hijo Rory, decide contactarse con Khan para invitarlo a sus oficinas. Khan, sin dudarlo, acepta su invitación. El 22 de agosto del 2010, oficinas de la fundación Gates, Khan hace su exposición. Gates terminó diciendo, esto es fantástico. Semanas después, la fundación Gates anuncia su primera donación a Khan Academy por 1.5 millones de dólares. Casi simultáneamente, Google dona 2 millones de dólares. Con esta donación, Khan Academy recibe atención mundial. En septiembre del 2010, Salman recluta a varios desarrolladores de software. Su sueño de crear una empresa sin fines de lucro para revolucionar la educación en el mundo, empezaba a convertirse en una realidad. Algún tiempo después, el magnate mexicano Carlos Slim, ¡viva México! Conoce Khan Academy y le propone traducir al español toda la plataforma. A finales del año 2013, Khan Academy inaugura el sitio web en español es.khanacademy.org. La combinación de videos y ejercicios educativos personalizados para el nivel de cada alumno, permite un cambio fundamental. Eliminar las lagunas o huecos que les quedan a los estudiantes cuando faltan una clase o simplemente no entienden un tema al 100% en el aula de clase. En la Academia Khan, ningún estudiante avanza si no entendió el 100% de la clase anterior. Gracias a la tecnología actual, los maestros pueden reforzar áreas donde el estudiante tiene estos vacíos. Si el estudiante no entiende algo del video que está viendo, aprieta el botón de pausa y lo ve nuevamente. Y si todavía no entendió, tiene disponible un ejercicio específico para ayudarlo a resolver ese problema. El maestro a su vez puede ver en pantalla en detalle hasta dónde avanzó cada uno de sus alumnos y en qué problemas tuvieron más dificultades. A diferencia del pizarrón, la computadora no se borra. Las clases nunca desaparecen porque siempre están disponibles en línea. Y para finalizar, mostraremos algunas imágenes de la navegación en la plataforma. Gracias. 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 Gracias.